... ... No nos vamos a dejar que tenemos aquí ya mucha más gente... ...me conoce, no, soy Miguel Sánchez de GT Motiv... ...qué tal estamos... ...muy bien, muy bien... ...la verdad es que GT Motiv este año nos ha sorprendido... ...cuéntame... ...muy gratamente, verdad, con vuestra fundación... ...con todo lo que estéis realizando... ...y me parece algo muy loable, sobre todo para vosotros... ...algo muy de corazón... ...esa fundación del señor Barca... ...porque si comenzó con esa buena labor... ...y vosotros la habéis seguido a pesar de todo. Correcto, te agradezco tus palabras... ...iniciamos ahora todo un programa lleno de sorpresas... ...y apoyo a la formación profesional... ...y en este caso dentro del marco de apoyo de Julián Barca... ...un compañero magnífico que apostó y se dejó su vida... ...por enseñar a los jóvenes profesionales de la postventa... ...y en esta ocasión pues apoyando a la Fundación Confort, por supuesto. Ya mucho tiempo, porque a pesar de que ahora habéis dado un paso más... ...pero lleváis ya mucho tiempo colaborando con Fundación Confort... ...que es muy importante también. Por supuesto, es una iniciativa preciosa, lo hable... ...y nosotros con nuestro pequeño granito de arena... ...creo que estamos haciendo una gran labor... ...y apoyando pues una misión yo creo que titánica... ...que llevan estos profesores... ...que tienen su actividad por las mañanas... ...y que por la tarde se dedican a apoyar la formación profesional... ...yo creo que no tiene, vamos, no tiene parangón... ...y sobre todo apoyo suficiente y reconocimiento, por supuesto. Recordemos que es GT Motif, por si todavía algún despistado... ...no nos conoce. Bueno, GT Motif es una empresa española... ...que nació hace 41 años y que apoya la formación profesional... ...y el desarrollo de herramientas y soluciones para la postventa... ...desde peritos, empresas aseguradoras y talleres. Son herramientas que ayudan a hacer averías... ...o sea, a identificar averías... ...a ponerles un precio en tiempo y en forma... ...averías, mantenimientos y reparaciones de los vehículos. Bueno, muchísimas gracias... ...y gracias por este gran paso que estés dando. Muchas gracias a ti, gracias. Un placer. Bueno, pues yo creo que esto estamos a punto ya de comenzar... ...todo preparado para que esto empiece.